Este es el que me sacó todo, yo dije, oh, de verdad. ¿Y qué sentías, cómo se siente su estómago ahorita? Desinflamado, aquí. ¿Cuántos días tiene que tomarlo? Como el viernes ha pasado. Solo lo tomó como tres días. Como tres días, todavía tengo la refri porque todavía me lo estoy tomando. Pero sí, estaba la panza aquí dura, no me entraba, así yo no me podía hacer mi estómago. Duro, como que estaba embarazada. Y los doctores no creen en nada de esto. Ellos te dicen, sámpense la maprazol, la...